Oye, ¿la gallina para qué cruzó la calle? ¿Para culiarse un gato? ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! 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 This incredible contraption is called an Easy Knabber, but we just call it a Panini Press here in Shelter. He was gonna help me demonstrate how to use it on a free-roaming cat. 10 maneras de atraer a una chica sin decir una palabra. Impresionar a la chica que te gusta con frases poéticas y cumplidos hábiles no es la tarea más sencilla hoy en día. Y eso no significa que tengas que ser el papito más apuesto de la cuadra. De todos modos, todavía... 10. Ser directamente extraño. ¿Te sentirías atraído por tal individuo? Es que no me tiene sentido. Ahí va. Caminando por Israel, un amorcito encontraré... ... 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 Me atrae, ni me gusta, ni me quiero acercar a él en ningún sentido. ¡Guau! ¡Qué casualidad! A mí me pasa lo mismo cuando veo una pedazo de gol. Agárrate, 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 agárrate. ¿Se viene? Bienvenido a fútbol, señores. Hace 405 días jugó su último partido en Malasia. Hace exactamente 14 años, 4 meses, 52 días jugó su último partido aquí en el Monumental. ¿Qué fue eso? Un redoble. ¿Has estado aprendiendo música? No, profe, pana. ¿Qué es un acorde en primera inversión? Bajo en el tercer grado. ¿Aprendiste música? Solo un poquito porque... ¡Hacemos género urbano, no música! Pero un acorde en si bemol... No, vuelvas a hablar así. Dime el ritmo. Eso es todo lo que se hace en este género. Nada más. Ni acordes, ni corcheas, ni partituras. ¿Y esta weá qué es? Una letra. ¿Una letra sobre qué? Sobre el respeto a las personas y a las mujeres. ¡Pero te volviste loco, weón! Deben ser frases al aire sin sentido. ¿Acaso querís ser afinao también? ¿Puedo? No, solo autotune. Solo autotune. ¿No puedo cantar? ¡Altotune! ¡Pero no me gusta esta weá! Si querís ser top global en Spotify, trend en TikTok y tendencia en YouTube, ¡Nov! Tiñete el pelo, habla como la mierda. Usa autotune. ¡No se da música! ¡No se da música! Oye, no, me ven a mi lado. Que estoy solo y detonado. Ya que la pechera si estáis probado. Melones de tomate, lechante, la panarina de las ide, lechaza y yo soy chanteque. ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! En los Juegos Olímpicos de Berlín, el Tercer Reich tenía planeado mostrar la superioridad de sus atletas arios, pero el atleta norteamericano Gis Owens acabó con su plan llevándose cuatro medallas de oro, además de romper dos récords mundiales y otro olímpico, siendo el atleta que ganó más medallas esa olimpiada. Además, sus victorias fueron tan brillantes que llegó a ser considerado por muchos el mejor atleta del siglo XX. Aún así, en su autobiografía hace mención de cómo recibió una visita del Fühler, en la que le estrechó la mano y le entregó una carta de felicitaciones por su desempeño. Más cuando volvió a su país, esperaba algún tipo de reconocimiento, pero el presidente Roosevelt, que sí recibió a los atletas blancos, no quiso recibir a Owens, ni le extendió una carta o mención pública. Siendo así como el racismo de su época, le negó el reconocimiento que se merecía en su país. ¡Hola, qué tal! ¡Buenos tardes! ¡Hola, buenas tardes! ¡Hola, qué tal! Disculpa, ¿crees que me podrías, o bueno, cuánto me cobrarías por hacerme una llave para que entre aquí y pueda abrir el candado? Es que ve, ve cómo me lo vendieron, súper defectuoso, qué raro, ¿no? Aparte ya fui a ver si me podían dar garantía en la tienda que lo compré y me dijeron que no, que todos estaban así, pero pues ¿por qué venden algo que está defectuoso, no? Y ya, como no quería que corrieran pues a los de personal y así, pues ya, dije, aunque tenga que pagar otra llave. Es que ve, no alcanza, no se puede abrir. ¿Eh? ¿Cuánto te costó el candado? Ah, 150 pesos. Sí, porque ve. ¿Cuánto va a ser? Serían 75. ¿75? Ah, ok. Ah. Listo. Ah, pues sí, estaba bien fácil, ¿verdad? Ahora sí que tú cobras, no por lo que, lo que haces, sino por lo que sabes. Bueno, por ser tan rápido te voy a dar otros 20 veces. Hey, Michael, ¿es that you? ¿Vale? ¿Vale? ¿Ahora?